¿Cuántos tienen un dios poderoso? ¡Conmigo! Poderoso, poderoso El león de Jugar nunca perderá Porque es el poderoso, poderoso Es el santo de Israel, nada temeré Porque es el poderoso, poderoso Cristo es el rey, no hay nadie como él Es poderoso Sobre Satanás, él tomó la autoridad Es poderoso Ante su poder, las tinieblas han dejado Él es poderoso Sobre el cono está, coronado en majestad